y el 16 viene el sábado en Santiago buen contacto de Tabárez hacia el right field la pelota está atrás, está del otro lado con ronde a Leury Tabárez por el jardín derecho y las águilas amplían ventaja ganan ahora 7 carreras por 3 con ronde el aeropuerto internacional del Cibao en general del próximo año se inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del aeropuerto internacional del Cibao crecemos gracias a tu confianza una carrera más del Banco Santa Cruz porque en el Banco Santa Cruz juntos podemos Rolly bueno, que clase de batalla y en que momento vuelve a producir a Leury Tabárez esto se llama la tapa al foco dos vueltas más, la diferencia ahora es de cuatro para una última entrada